Hoy vamos a hablar del tema Fidelidad al Extremo, y leeremos el libro de los Salmos capítulo 117 versículo 1 y 2. Y dice, Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cómo no vamos a alabar a alguien que entregó su vida por todos nosotros? La fidelidad de Dios va al extremo cuando se desprende de su único Hijo para que viniera al mundo como oveja al matadero. ¿Cuál Padre sobre esta tierra haría lo que Él hizo? ¿Y qué hijo aceptaría el reto que asumió Jesús? Y aclaro, no lo asumió como Dios, sino en un cuerpo mortal el cual sintió el azote de los hombres. ¿No crees que los hombres deberíamos de valorar más el amor de Dios y su misericordia para con nosotros? Él es el Padre que constantemente ve como nosotros le fallamos, y aún así sigue esperando que volvamos nuestro corazón a Él. Valoremos a nuestro Padre en los cielos, quien sigue de muchas maneras llamándonos la atención para que volvamos nuestro corazón a Él permanentemente y no sólo cuando las cosas no salen bien. Oro en este día. Gracias Dios por ese amor incondicional y por tener tanta misericordia de esta humanidad. Amén. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Que Dios les bendiga. Amén.